Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos otro día más a mi canal de YouTube. Soy Elena Cruz. En este vídeo os cuento mi experiencia con las extensiones de pestañas. Veréis tanto el paso a paso como también tendréis un montón de información acerca de preguntas frecuentes, cuidados, etc. Si aún así, después de ver el vídeo, os queda alguna duda, podéis dejármela en los comentarios. Así que, ¡vamos allá! Estoy con Lolita Fernández, especialista en el tratamiento de extensiones de pestañas. Lolita, ¿qué tal? Hola, buenas. Muy bien, ¿y tú, papá? Bien, bien. Cuéntame, ¿qué consiste el tratamiento? El tratamiento es especialmente para, decimos, tener nuestra mirada día a día perfecta, sin utilizar rimel. Entonces podemos alargar y mejorar lo que es longitud y cantidad, volumen de nuestra pestaña. Es totalmente indoloro de tener en nada, sin ningunos daños y ya luego puedes tener hasta un mes y más. ¿La duración del tratamiento, cuánto se tarda? Es depende. Como existen diferentes volúmenes, podemos tardar entre 40 minutos hasta dos horas y media. Entonces, depende de un mes que quieres conseguir. ¿Dáña las pestañas de tratamiento, ponerte pestañas a hacer de las tuyas? Siempre cuando te lo realiza una especialista o una profesional, nunca te va a dañar tu propia pestaña. Porque nosotros tenemos clientas que siguen con nosotros 3, 4 y 5 años en quitarlas y su pestaña está perfecta. Perfectamente. Hay muchos miedos de que decimos que es sobre todo por el dañar la pestaña o si provoca algún tipo de alergia. Pues ni una cosa ni otra. Siempre cuando estamos utilizando un material profesional y aparte de eso también hay una equivocación muy grande. Porque cuando vienen y preguntan y las pestañas son naturales, es una pregunta bastante frecuente. Pues realmente pestañas naturales sí existen, por supuesto. Pero que no son tan seguras como pestañas preparadas, ¿no? Porque viene ya un material hiperalergéneo que te va a provocar ningún tipo de alergia. Entonces, cuando te dicen pestañas de seda, no es que sean pestañas de seda, sino es un efecto seda. Que no hay que equivocarse, que es, estamos hablando ahí de grosor de la pestaña. No el componente de la pestaña. Correcto. ¿Te dura un mes, mes y poco y luego tienes que ir rellenando? Sí, existe mantenimiento, aunque cada vez decimos, recomendamos menos rellenos y más decimos quitarla y ponerla. ¿Para qué? Para siempre tener nuestra pestaña limpia. Entonces, si en alguna agencia alguna chica necesita rellenarse alguna vez, por supuesto que sí. Pero nosotros, de nuestro punto de vista, recomendamos, decimos, ponerlas y aún más quitarlas y ponerlas. Porque así nuestra pestaña siempre está limpita. Te iba a preguntar una cosa, pero claro, me imagino que sea la respuesta. Sí. ¿Se puede poner rímel? Porque hay muchas personas que se preguntan esto. Sí. No que se podrá poner, pero ¿para qué te vas a poner? Claro, por supuesto. Lo primero que, si existen rímeles para la extensión de pestaña, por supuesto que sí. Existen, están masificados en agua. Pero como te has dicho, es cierto que una vez que realizamos un servicio de pestaña podemos elegir el volumen, cantidad, longitud, todo. Entonces, tampoco nos hace falta, decimos, queremos este servicio realmente para quitarnos de rímel. Porque ahora, por ejemplo, en verano es muy incómodo. ¿Y a la hora de retirarlas el proceso? Es súper ligero, además, el día de hoy, decimos un tema, un servicio que está muy avanzado, entonces, existen los productos que están, además, con odores de miel, de naranja, son súper suaves, no te dañan absolutamente tu ojo. Entonces, no hay ningún, decimos, no sufres ni clienta, ni salta ni unos, decimos, olfatos ni nada de eso. Es súper agradable el proceso. Sí, es un ratito, ¿no? Es mucho... Correcto, es un ratito. En 15 minutos la tienes que tardar. Pues, cuando quieras... Sí, ya podemos empezar, claro. Vale, venga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se ve el ojo muchísimo más grande, más rasgado, muy natural, parece que me he puesto rímel, pero muy, muy, muy bonito, rizadas, o sea, me gusta mucho, mucho, mucho. ¡Suscríbete al canal! O te lo hace un poquito más redondo, es como si llevaras rímel todos los días, continuamente. Incluso te bañas en la playa, en la piscina, sales del agua y sigues llevando rímel, como si fueras maquillada. Hace ya algunas semanas que me las puse y se me han caído unas cuantas, es normal, pero quizá que me gusten más así porque parecen más naturales. El único inconveniente que veo es a la hora de dormir. O bien duermes de lado o bien duermes boca arriba, porque boca abajo tus pestañas se van a destrozar. Porque se pueden chafar y cuando te levantes las tengas, no las tengas ordenadas, sino ahí desordenadas, o incluso se te pueden caer. Pero para eso he descubierto una cosa buenísima. Un bupillón de silicona. Te levantas por la mañana y después de hacer tus cuidados faciales, o después de maquillarte, te pasas el bupillón, te peinas la pestaña, solo por arriba, yo apenas por abajo, solo por arriba, nada, 10 segundos. Y se te queda como recién puestas. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy y que os haya servido de ayuda. Si aún así tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, la dejáis en los comentarios y yo la contestaría encantada. Si queréis que siga haciendo vídeos de este tipo, de probar productos, probar tratamientos, por favor darle like y suscribiros a mi canal para saber yo qué queréis que siga haciendo estos vídeos. Muchísimas gracias por estar ahí y un beso muy fuerte.